En Florida Blanca se espera con ansias la reapertura de nuevos sectores de la economía. Cristian Correa está con el alcalde de este municipio. Cristian, muy buenas tardes. ¿Y qué dice el primer mandatario? Así es, compañeros y televidentes. Buenas tardes. Yo estoy con el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, porque este es un municipio turístico y dulcero por excelencia. Él tiene en este momento dos anuncios muy importantes frente a este tema. Alcalde, bienvenido a Oriente Noticias. Comencemos con el sector del turismo. La reapertura del parapente. ¿Cómo va a ser? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. La reapertura del parapente ya inicia a partir del día de mañana. Le hemos entregado a cuatro escuelas de parapente en Florida Blanca. Sus protocolos de bioseguridad aprobados, un pasaporte productivo para que empiecen a trabajar. La gente ya puede tranquilamente a estas cuatro escuelas asistir, realizar sus vuelos y demás. Y esto es un proceso importante dentro de la reapertura económica que se va realizando en diferentes sectores. Se cuenta con todos los lineamientos del gobierno nacional. Y esto nos va a permitir también que el turismo eventualmente, y ya cuando podamos hacerlo al 100%, se empiece a reactivar en Florida Blanca. Otro punto muy importante en Florida Blanca, alcalde, el municipio Dulce de Santander, un pilar fundamental en la economía de las familias florideñas. ¿Cuáles van a ser esos pilotos de reapertura de las dulcerías? Así es, nos reunimos tanto con los dulceros como con Acodres y los restauranteros para verificar protocolos de bioseguridad y todos los lineamientos que se seguirán con los restaurantes en general. Pero particularmente con nuestro sector del dulce, que es el turismo y es el centro de concentración de muchas cosas en Florida Blanca. Con ellos ya hemos conversado para poder estructurar esos protocolos, que reactivemos y no sea solamente como viene funcionando hoy. Sí, hoy lo hacemos a través de domicilio, hoy lo hacemos a través de pedir y recoger en el lugar. Ahora vamos a empezar a hacerlo con aforos pequeños, pero permitiéndole a la gente el consumo directamente en el establecimiento de comercio. Alcalde, muchas gracias. Pues dos noticias muy positivas. Primero, la reapertura del sector del parapente en Florida Blanca y también los pilotos de reapertura de las dulcerías en el municipio Dulce de Santander. Desde Florida Blanca, para Oriente Noticias, Cristian Correa, estamos informando.